El cardenal es un pájaro chiquito Que en los campos luce sus colores Con sus alas de colores bonitos Vuela y vuela en busca de un amor El cardenal es un pájaro chiquito Que en los campos luce sus colores Con sus alas de colores bonitos Vuela y vuela en busca de un amor Que bonito canta El pájaro cardenal Que alegrar los campos Con su modo de cantar Que bonito canta El pájaro cardenal Que alegrar los campos Con su modo de cantar ¡Viva! Y así lo goza El amor de su vida Y eres Maragüen ¡Viva! 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 Como me gustas Como me gustas Como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Como me gustas Como me quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Dame un besito No seas así No seas malita Dime que sí Dame un besito No seas así No seas malita Dime que sí Tan solo dime Que me adoras Que me extrañas Que si mi tú ya no vive Que me quiere mucho Que tu amor por ti es muy grande Y que me necesitas Y si no me quieres Moriría de amor Ay amor Ay amor Ay como late por ti mi corazón Ay amor Ay amor Ay como late por ti mi corazón Y ese Jaime Con ese violincito ¡Eh! Ay compa no te imaginas Lo que esta noche pasó Ay compa no te imaginas No te imaginas Lo que esta noche pasó Que hoy por la madrugada La mujer me abandonó Que hoy por la madrugada La mujer me abandonó Ay compa ahora voy a beber Porque se fue mi mujer Ay compa ahora voy a beber Porque se fue mi mujer Ay compa Ay compa Esta noche voy a beber Ay compa Ay compa Esta noche voy a beber Oye L.C. Ay compa no te imaginas lo que esta noche pasó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Ay compa ahora voy a beber, porque se fue mi mujer Ay compa ahora voy a beber, porque se fue mi mujer Ay compa, ay compa, ay compa, esta noche voy a beber Ay compa, ay compa, ay compa, esta noche voy a beber Nos despedimos, nos despedimos, gracias mi gente Gracias a todos y cada uno de ustedes Gracias a la gerencia de la carreta Gracias a Walter Benítez Por ese apoyo siempre Gracias al galáctico Por ahí dice Jaime que una más Para despedirlos esta noche Nosotros estamos muy contentos de estar aquí de regreso Gracias por ese apoyo, gracias por ese recibimiento Como siempre Los vamos muy contentos Ha sido un placer, gracias mi gente Una más Y nos despedimos, gracias Bueno amigos Felices y contentos por Dios Que alguien conviene A sus hogares, a sus destinos Gracias también le doy A la gerencia como lo es don José Reyes Y a la carreta, también una persona muy importante Como lo es Walter Benítez y ustedes Y nosotros lo vamos a despedir también El ingeniero, don Danilo 40 años Y andar con Marito Rivera Y ahora nosotros lo andamos aquí Gracias maestro Está tan contento el jefe Reyes Que ahora anda trayendo bocadillos Mira nomás Eso Suena dice muchachos Bueno amigos También yo quiero esta noche Agradecer Nada más y nada menos A los propietarios De Guanaco Swing Ya estamos en el contrato Para traernos Nada más y nada menos En marzo A Guanaco Swing Otra vez En la carreta salvadoreña Restaurante Fuerte grito para don José De la carreta Bueno amigos Y nosotros lo vamos felices y contentos Con el apoyo que lo dan ustedes Vamos a ver Quiero Dale las gracias a Dios también Como siempre Como siempre A este bonito lugar A ver Elías Como dijiste jefe Bien dicho Siempre dándole las gracias A nuestro padre Por tenerlos bien Un saludo Y poder seguir adelante Compartiendo con todos Y cada uno Y ustedes Los cojitos Que nosotros sabemos Lo hacemos con mucho amor Con mucho cariño Para que se la pasen bonito Y gracias por ese recibimiento Gracias por el apoyo Ha sido un placer Hasta la próxima Nos vemos gente Que Dios los bendiga Y los cuide siempre Ahí los vemos en el camino Buenas tardes O buenas noches O buenos días ya Así que Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Nos despedimos con esto Que suena De la siguiente manera Dice ¡Ay Génesis! ¡Vamos! ¡Vamos, panciana! ¡Cáigale el guante A quien le caiga Que tiene dos querenes Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres ¡Qué mal! Yo no tenía ninguna Juro Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Lo juro Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Y por andar buscando una Se me presentaron ¡Oh! ¡Oh! Y desde Sonzonantes Les presento Al hombre de la mano de oro ¡Fernando! ¡Oh! Sí Los miramos En New Jersey Yo no tenía ninguna Juro Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Pero por andar rebuscando una Se me presentaron dos Y por andar buscando una Se me presentaron dos Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también ¡Ay! Eso sí es malo Y se lo se lo ¡Asá! 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 ¡Asá!